¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella a lo lejos está mirando, muy distraída parece estar Dándole tiempo que llega a su lado, el elegido para bailar ¡Suscríbete! 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 Maizano que estás ausente, tú te ruño querido por tu trabajo, por tu gente, por tu pan y por tu abrigo Pago te llaman los hijos que te tienen de peón Sin pensar que tu trabajo acrecienta mi nación Cornalero de mi pago en cualquier tiempo o lugar Con la esperanza en la vuelta pa'l tiempo de carnaval Y si no podés volver al pago de los esteros Toma un trago y grita fuerte en donde quiera que estés Y escucha mi chamamé con notas como ninguna Que te brinda pastor luna de Santiago del Estero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Con el amigo santiagueño allá en la empresa orilla En las siestas amarillas sabíamos pinetear A los burros verijial para que se larguen corcobos Y luego sobre de agosto sabíamos terminar Nunca me puedo olvidar que en Anca de un burro puerto Al famoso Antonio Ferreira ninguno pudo bajarlo Hoy que lo veo bailar al estilo santiagueño Repiqueteando al talero le dedico mi cantar ¡Gracias! 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 Para todos mis amigos que siempre llevo en mi mente Con la humildad de estos versos les brindaré mi cariño ¡Gracias! Porque yo nunca me olvido de aquellos gratos momentos Que reviví el sentimiento de una amistad verdadera Y en otra ocasión quisiera encontrarme nuevamente Y recordar al ausente en otros vagos lejanos Con un abrazo de hermano de un corazón que no miente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!